mis amigos sean todos bienvenidos al lucho vino tinto señores si vamos a estar hablando de la vino tinto señores la vino tinto debuta el día de hoy señores si la sub 20 debuta hoy señores con su similar de bolivia entonces vamos a estar hablando de los convocados de bolivia y veremos los jugadores de bolivia señores ya venezuela estuvo un amistoso en el mes de diciembre con ellos uno lo ganaron uno le trataron entonces ya se conocen más o menos estas dos selecciones entonces vamos a ver esta lista nueva de ellos y vamos a ver cada jugador y vamos a ver que le sacamos ahí señores así que no se lo pierdan por aquí por mucho bueno mi gente aquí tenemos los convocados de bolivia entonces vamos a estar repasando los convocados de bolivia bruno poveda del winsterman tenemos ayuda en bernal de royal party tenemos a leonardo guzmán el de stronger josé herrera de bolívar efraín morales de la atlanta united 2 eduardo álvarez del royal party jorman rocha de bolívar john jairo velasco de bolívar carlitos rodríguez del winsterman de anilson durán del blumi pablo luján del blumi también luis paz del bolívar carlos tejas de aurora juan pablo magallanes de bolívar lucas chávez de bolívar fabricio juaglio de de stronger fernando nava de atlético paranaense ervin vaca de el colo colo josé flores de de stronger ramiro el juez del blue min miguel villarroel de bolívar daniel ribera del atlético talleres llego parrada del internacional y el director técnico paulo escobar señores bueno yo viendo esta lista no me equivoco unos 23 que están militando afuera del país o sea afuera de bolivia 231 del atlanta united que es efraín morales pero no hay mucho que resaltar no conozco estos chicos no voy a no me voy a meter en una conversación y a decirles que no este juega que no verá no los conozco simplemente entonces vamos a ver el partido de hoy como separa la vino tinto vimos la línea asignación ya vimos los 23 guerreros de olivia también analizamos el día de ayer a vino tinto también con sus 23 jugadores y bueno mi gente con lo que tengo por ahora no me puedo no me puedo a poner hablar de cada un jugador porque no los conozco y tampoco voy a dar con su inicial del avión tinto porque tampoco conozco muy bien el plantel que digamos si conozco más que uno nicky romero este no se llama el otro este y muchos más pues no me va a poner a dar detalles acerca de eso porque realmente de un disparate yo mostrarle un 11 aquí que después nos salga entonces vamos a ver puede ir viendo los partidos y ahí ya sabré más o menos cómo se va a parar la vino tinto bueno mi gente también vamos a estar hablando de la jornada o de hoy está en la pantalla como lo pueden ver la fecha de hoy grupo b se abre el grupo de señores juega temprano y en los 5 horas de la tarde en colombia bolivia versus venezuela 6 de la tarde en venezuela señores 6 de la tarde en venezuela empieza el partido de venezuela versus bolivia después tendremos la segunda el segundo partido que sería ecuador y chile que sería a las siete y media hora de colombia ocho y media hora de venezuela señores es el nada la fecha 1 que tenemos hoy con dos partidos detrás de lo tinto que se preparan le deseamos lo mejor a la vino tinto y que le vaya bien también y que se vea que se vea un planteamiento bueno un planteamiento a futuro se vea unos muchachos que tienen ganas se ven que tienen ganas entonces deseándole lo mejor a la vino tinto señores siempre con la vino tinto por aquí por lucho vino tinto bueno señores esto ha sido el final de este vídeo si te gustó este vídeo amigos no olvides suscribirte darle me gusta puedes comentar puedes seguirme por mis redes sociales en instagram está ahí arriba en instagram como lucho vino tinto y en twist también señores que estoy haciendo contenido en twist haciendo los likes en twist como lucho vino tinto también señores y bueno esto era todo un corto vídeo para ver los jugadores de la selección de bolivia más que todo y bueno deseándole siempre lo mejor a nuestra vino tinto señores así que suerte por esta noche dependiente y el día de mañana estaré con un vídeo también para todos ustedes la gente gracias a todos